Una reforma que plantea a través de un proyecto de ley el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio busca que se descongelen las pensiones de más de 30 mil pensionadas del Magisterio Nacional afectados por la regla fiscal. Esas pensiones están enganchadas a los aumentos salariales. Por tanto, lo que ha ocurrido desde el año 2020 es que todas esas pensiones, a pesar de que la ley dice que por costo de vida sí deberían recibir aumento, al estar enganchadas a los salarios que sí que están congelados, no han recibido aumento por costo de vida desde junio del 2020. ¿Cuál es el efecto de eso? Que esas pensiones, todas, incluyendo las más bajitas que se puedan imaginar, han perdido 10% de capacidad de compra. Eso es lo que ha ocurrido. Una décima parte menos de capacidad de compra. Rocío, si puesta, nos acompañan. Nos acompañan. Ahorita nos van a venir acompañando varios diputados. Una acción que atenta contra el convenio 102 de la OIT, que indica claramente que las pensiones por lo menos deben ser revisadas por costo de vida. Mantener su valor. Esto no es ni un aumento. Es que mantengan su valor en el tiempo, considerando que el costo de vida aumenta. Este proyecto de ley, entonces, responde a esa necesidad de casi 30 mil personas pensionadas. Muchas de ellas, como ya podrán explicar las personas de las organizaciones, pasándola realmente muy mal, muy mal. Y el proyecto es muy simple. Lo que dice es que si los salarios están congelados por efecto de esa regla fiscal, entonces estas pensiones del régimen transitorio de reparto de estas dos leyes van a aumentar por índice de precios del consumidor, por inflación, básicamente. Reactivando así un proceso de revalorización para esas pensiones, que, ojo, insisto, es que no es ni aspirar a que aumenten, es aspirar a que mantengan su valor en el tiempo. Toda la fracción del Frente Amplio, por supuesto, lo ha firmado, pero también todos los diputados y diputadas que son miembros de la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Personas Adultas Mayores. Las cinco personas que integran esa comisión lo han firmado. Quiero agradecerles también que hay diputaciones de Nueva República, de Liberación Nacional, además de la representación del Frente Amplio, y lo han firmado toda esa comisión. Agradecerle, Jonathan, y de veras a usted y a toda su fracción, el atender el llamado, no del foro de presidentes y secretarios generales, sino el llamado de la necesidad de esos 30 mil jubilados y pensionados que tenemos en el magisterio que llevan ya esta cantidad de años de que su pensión no sufre de aumento un 5 siquiera y que están viviendo situaciones muy difíciles. En el foro de presidentes y secretarios generales nosotros hemos visto, hemos discutido sobre esto, estuvimos buscando varias formas de cómo llegarle a resolver este problema, pero lo último fue lo que nos queda aquí es un proyecto de ley y de veras que agradecemos a sus gestiones, que ha logrado también el apoyo de otros diputados. Ahora el proyecto de ley deberá ser admitido en una comisión para su respectivo debate al tiempo que, si el gobierno lo convocaría en plenas sesiones extraordinarias donde la agenda es dominada por el Ejecutivo en el Congreso.